Y, ¿ya viste Gambito de Dama? ¿Qué temas filosóficos encontraste? Hola Másters, mi nombre es José Pedro Cornejo y soy filósofo. Y hoy vamos a analizar juntos la serie Gambito de Dama o Queen's Gambit. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bueno, Gambito de Dama es una miniserie de Netflix basada en una novela del mismo nombre que fue publicada en 1983 y que pertenece al autor Walter Tedes. Sin embargo, esta serie recién fue publicada a fines de octubre de este año y ya es la miniserie más vista en la historia de la plataforma Netflix. Así que ha sido más que un éxito. La historia cuenta las aventuras y desventuras de una joven mujer prodigio del ajedrez llamada Elizabeth Harmon, quien tiene una vida más o menos difícil debido a que quedó huérfana a la edad de 9 años, a lo cual además se suma una adicción a los calmantes y alcoholismo. La trama, por otra parte, me parece bastante interesante pues constantemente ofrece una tensión entre ser exitoso y ser feliz, a lo cual además se suma que constantemente también se muestra una incompatibilidad entre la soledad y la felicidad, y entre la mera compañía y el amor. Además de esto, me parece bastante interesante que a lo largo de la serie se cuestionan varios roles de género, pero la serie no lo hace de forma burda o caricaturesca, como generalmente suele suceder en este tipo de producciones, sino que, por lo menos según a mí me pareció, se logra de forma bastante natural y coherente con el desarrollo de la historia. Pero bueno, si quieres que desarrolle más este punto acerca del feminismo que hay en la serie, házmelo saber en los comentarios y voy a buscar a una experta que nos pueda iluminar acerca de estas materias. Y bueno, esta explicación la voy a concentrar en tres puntos, que serán la variación eidética como herramienta del pensar, la genialidad como obsesión y la verdad como un triunfo. Pero te advierto que de aquí en adelante vienen spoilers. Así que si no has visto la serie, te recomiendo que vayas, la veas, la mastiques un poquito y vuelvas aquí. Continuamos. Beth, nuestra querida protagonista, desde muy pequeña con ayuda de calmantes, imagina y analiza distintas variaciones de las jugadas que ha visto durante el día. Ella juega en su mente y repite todas las posibles opciones que le permitirían llevar a cabo una jugada o contrarrestarla del rival. Aunque legítimamente uno podría pensar que estas imágenes que se proyectan en el cielo de sus distintas habitaciones se trata de alucinaciones, al final se muestra que ella también lo logra sin estar bajo el efecto de estupefacientes. Por lo que, si asumimos que Beth no es esquizofrénica, lo que estamos viendo es un ejercicio de la fantasía que se logra en un estado de máxima concentración. Y este ejercicio que aquí constantemente se muestra que Beth lleva a cabo para poder mejorar en sus jugadas, a mí me recuerda mucho muchísimo lo que Husserl llama la variación eidética. Husserl, el padre de la fenomenología, sigue el modelo de las ciencias naturales de la variación sistemática de las condiciones de un experimento, de tal modo que se pueden aislar variables y que también usan las matemáticas, variando constructos e imágenes ideales. Entonces, siguiendo este modelo, Husserl toma la variación eidética como una operación de sus descripciones. Para Husserl, esto se trata de conceptos puros o reglas, que es lo que también nosotros podemos ver en la serie, en la forma de las aperturas o distintas jugadas, como el mate del pastor y el gambito de dama, y que por sí mismas no implican una realidad. Y por eso es que uno puede, por ejemplo, jugar ajedrez conversando con alguien mientras va viajando en un auto, tal como se muestra en la serie, y tal como sucede con los conceptos de la matemática. Y siguiendo este modelo, Husserl pensaba que de la misma forma funcionan los conceptos filosóficos, como pura posibilidad. Entonces estamos frente a una operación que toma una cierta realidad como una especie de ejemplo para un concepto o regla. Y entonces lo vuelve una posibilidad. Y luego, a partir de esa posibilidad, genera más posibilidades, trabajando con distintas variaciones de esas posibilidades. Y ese ejercicio es la variación eidética, una herramienta fundamental de la fenomenología. Cuando Beth imagina jugadas, sus variantes y posibles soluciones, ella parte de un caso real, y a partir de él genera opciones conceptuales que no solo valen para ese caso, sino para cualquier otro juego de similares condiciones. La serie además muestra que Beth tiene un talento natural. Y a pesar de que la serie muestre que su progenitora, que no su madre, tenía un doctorado en matemáticas, nunca se muestra realmente que Beth tenga algo así como una inteligencia superior. Sí, se dice explícitamente que ella es buena para las matemáticas, pero no se la muestra como realmente genial en ese rubro. Su superpoder parece consistir más bien en otras características. Pienso más bien en la avidez por aprender, en una fuerte concentración en un objetivo, una gran capacidad de estudio, y una gran imaginación. Esta obsesión con la que carga nuestra protagonista incluso le dificulta poder disfrutar situaciones en las que están, por ejemplo, en una fiesta con otras personas que realmente no se interesan por el ajedrez. Como que esto la hace sentirse ajena en cualquier situación en la que no se esté hablando su idioma, su único idioma, el idioma de su tema, el ajedrez. Y esto, aunque parezca increíble, me recuerda a Heidegger. Y es que este pensador señala que una filosofía auténtica solamente puede nacer de perseguir una pregunta, una sola pregunta, de la forma más consecuente posible hasta el límite de sus posibilidades. Explorarla una y otra vez, por todas sus aristas, a lo largo de toda la vida. Y bueno, obviamente esta idea es bastante autobiográfica, porque eso es justamente lo que él mismo hizo. Perseguir obsesivamente, aunque genialmente, pero obsesivamente, la pregunta por el ser. ¿Qué quiere decir ser? Esa pregunta lo persiguió a lo largo de toda su vida y nos dejó un legado de unas obras completas de 102 tomos, de los cuales ya han sido publicados alrededor de 90. En la serie, con excepción de su hermana adoptiva, que es presentada como verdadera familia, los personajes que se encuentran ajenos al mundo del ajedrez son representados como egoístas. Son amistades o formas de amor imperfectas, que están motivadas o por el egoísmo o por el placer. Que también es egoísta, en cierto modo. Por una parte tenemos a su madre adoptiva, que la utiliza para escapar de su triste realidad. Por otro lado tenemos a su padre adoptivo, quien la deja ser. No se interesa en absoluto por ella. Claro está hasta que necesita su dinero. Por otro lado tenemos a la modelo frívola, quien utiliza a la protagonista para su propio placer, incluso sin importarle si llega a perjudicarla. Sin embargo, los demás personajes realmente sorprenden por su generosidad incluso al momento de ser derrotados. Y es que los amigos de Beth son todos antiguos rivales que ella ha ido derrotando a lo largo de su camino. Y bueno, esta dicotomía entre el egoísmo y la generosidad me hace pensar que en la serie realmente hay un doble discurso en contra del individualismo capitalista. El primer discurso es realmente explícito y se basa en que la debilidad de los americanos frente a los rusos consiste en que los rusos conforman equipos tanto para entrenar como para apoyarse, mientras que los jugadores americanos siempre van de los solitarios. De hecho, es muy importante que el triunfo final, el gran triunfo, se logra solo gracias al apoyo de los amigos. Debemos aceptar que no estamos solos y que la presencia de los demás no es solamente negativa o problemática como podría haberlo pensado Heidegger, sino más bien en términos como Aristóteles pensaba la amistad, como algo realmente significativo y necesario para una vida feliz. Es decir, para el pleno desarrollo de la persona. Y el segundo discurso contra el individualismo me parece que es metafórico. Te explico. Me parece que el ajedrez es una metáfora de la ciencia e incluso de la filosofía. Se trata de una actividad que no tiene otro fin que jugar. Uno puede pasarlo bien, puede ganar o puede perder, pero si eso no pasa, de todas formas el juego no pierde su sentido. Además, se trata de una actividad que se hace en el marco de una comunidad y que tiene la forma de un diálogo. Juega uno primero, el otro después, como un diálogo platónico. Y lo más importante, en tal juego equivocarse es una forma de aprender. Los que pierden no se enojan o frustran, tal como en un diálogo platónico. Es como si la derrota de todas formas nos acercara más a la verdad, al juego perfecto. Los amigos de Beth son claros ejemplos, pero creo que la actitud de los maestros rusos Vorgov y El Chascón es realmente de antología. Demuestran verdadera alegría al reconocer que el otro les ganó y les ganó bien. Me parece que un buen ejemplo de esto sucede cuando, por ejemplo, tenemos instancias de contrastación de teorías a través de experimentos. Por ejemplo, cuando en el Gran Colisionador de Hadrones se midió por primera vez el bosón de Higgs, allí también había otras teorías que estaban concursando para ver quién realmente tenía la razón. Y sin embargo, claro, solamente el bosón de Higgs fue la que triunfó. Allí también había quienes proponían otras teorías y quienes no podrían ser considerados maestros, pero todos y todas se alegraron por el descubrimiento, porque en ciencia saber que uno se equivoca también es saber algo que antes uno no sabía. Bueno, ¿qué tal te pareció la serie? ¿Habías visto estos puntos? ¿Cuál fue el juego que más te puso nervioso? ¿Sabes jugar ajedrez? Déjamelo saber aquí en tus comentarios. Y si esta es tu primera vez aquí, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguna actualización. Además, este video seguro te va a gustar, no te lo pierdas, porque esta aventura recién comienza. ¡Nos vemos!